Ustedes se imaginan personas sordas sintiendo en su cuerpo la música. Y aún ninguno vio lo que dijo el otro. Todos dijeron que sintieron amor y felicidad. Es una experiencia tan bella, pero Luis Alberto siguió repitiendo séptimo, esperando que algún día le dieran acceso a octavo. ¿Cómo se conectan María y a Pablo? Erradica la importancia de financiar un proyecto como este. Hagamos dinero, pero hagámoslo de manera ética e impactando socialmente. Ser humano. Sábados a las 11 de la noche. Por Teleantilla. Eres tú.